Espectacular Carnaval Riachuelo 94 Este sábado desde las 21 horas El Carnaval La actuación de Nelson Gann La Murga La Nueva Ola Lonjas del Sacramento Agrupación Lugola Yacumenza Néstor Velázquez Y la Agrupación Lugola de Montevideo Llamarada Colonial Además, la espectacular actuación del dúo La Barnoa Carrero En Riachuelo, el Carnaval El viernes 11 Baile y mascarada Con la elección de Miss Riachuelo 94 Actuará Tropicado en Maguay